Entonces, Guerrero, siendo un Estado que tiene marcados atrasos, lo que diga el Inegi es muy importante porque ahí es donde se va a reflejar nuestro avance. Si el Estado en los próximos cuatro años y medio presenta avances en algunas ramas, entonces vamos a entender que avanzamos. Por eso el Inegi se ha convertido en una institución de alta credibilidad en el país. Los datos que ellos manejan son importantes y una gran referencia para construir políticas públicas. Ya lo dijo, por supuesto, también Eladio y lo dijo el doctor Santaella, de la importancia de la referencia de estos datos para realizar un trabajo de planeación en el Estado, en los estados, en los 32, pero también en el país. Tenemos que ser más sólidos en nuestro crecimiento y yo creo que esto tiene, por supuesto, un gran reto y un gran desafío para todo el gobierno. Me da mucho gusto que podamos firmar este convenio, pero a mí me da mucho gusto que venga el presidente del Inegi y que podamos ver estas cifras. Tenemos que seguir en un ritmo, no podemos detenernos. Y todo esto obliga a que entre todos hagamos un esfuerzo, que no nos detengan los problemas que tenemos, que veamos también hacia adelante y que cada quien ponga su mejor esfuerzo para que este Estado salga adelante.